Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Miren, en esta ocasión mi mamá nos va a estar haciendo un postre y por acá tenemos tres mangos. Este mango es el mango panadés, así que ahorita ya lo que va a hacer es empezarlos a pelar. Este mango pues tiene bastante comida y ya ven ustedes que está sazón, miren. Para este postre así se utiliza el mango que esté sazón, que no esté ni verde ni maduro, ¿verdad? Así bien amarillito como se ve, tiene que estar. Ella se ha animado a hacerlo ahorita y pues ya van a ver que va a quedar bien rico. Ahora miren, lo va a picar porque lo tenemos que hacer así, ¿verdad? Le vamos a ir quitando así la comida toda hasta que solamente quede la semilla. Pero no la vamos a dejar muy raspada porque esa va a ir en este rico postre. Está doradito. Está bien rico este mango. Y de esa forma, miren, lo va a seguir haciendo ya cuando esté bien picadito y pelados los tres mangos, ¿verdad? Se los vamos a enseñar a ustedes para mostrarles lo siguiente. Vaya, así me quedó el mango. Ya lo piqué, ¿verdad? Entonces vamos a ir a preparar la olla para ponerle canela y el dulce. Vamos a partir el dulce. Aquí en el lavadero porque no tenemos trocitos, pero... Vamos a partirlo. Vamos a partirlo. Vamos a partirlo así. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerlo acá. Ponerlo aquí. Y así, bueno. Ahora vamos a poner el mango. Qué rico, miren, ve. Las semillitas. Esto es bueno, chupar las semillitas. A ver cuánto se nos va de harina de arroz. Vamos a poner otro pedacito de dulce. Vamos a ponerle un poquito de agua. No lo vamos a poner mucha. Creo que con esa tiene. Vale. Ahora vamos a irlo a poner allá. Ah, nos falta lo más rico que es la canela. Esto va a quedar bien rico. Más preparado por ella, ¿verdad? Así que lo vamos a ir a poner al fuego. Vamos a ponerle unos tres deditos de sal. Ahora lo vamos a tapar para que se conserve. Aquí está conservando el mango. Miren qué rico está quedando, ¿eh? Lleva bastante canela. Lleva las semillitas ahí. Porque solo tres hicimos, vea. Pero ustedes lo pueden preparar a su gusto. Pueden ponerle más mango, más semillitas. Y pueden hacer bastante. Ahorita solo un poquito estamos haciendo. Pero ya va secando. Ya va a ser tiempo de ponerle la harina de arroz. Por acá tenemos una libra de harina de arroz. Vamos a medir poquito por poquito para ver cómo los va a quedar. Vamos a echarlo aquí. Vamos a echar la mitad de la libra. Luego lo vamos a batir. Bueno, aquí ya estamos colándolo. Y le hemos puesto un pedacito de mantel para que no se nos vaya, ¿verdad? La harina. Así queda bien coladito. Lo vamos a seguir haciendo y ya después se lo vamos a enseñar. Porque el mango ya estuvo. Ya van a ver cómo ha quedado. Va, y aquí ya está el mango de punto. Miren, ahorita le vamos a poner la harina de arroz. Diluida en agua, ¿verdad? Qué rico, como que es leche, bebé. A ver si se los endura. El mango quedó bien conservadito. Parecen pedacitos de gelatina en leche. Bueno, nosotros seguiremos moviendo hasta que nuestra poleada ya esté durita, ¿verdad? Porque si no lo movemos se nos pega. Así es que nosotros queremos hacerlo bien hecho. Esta poleadita va a quedar bien rica. Con esos trocitos de mango ya van a ver ustedes. Así que se los vamos a enseñar cuando ya esté lista. Vaya, aquí ya va a estar la poleadita, ¿ves? Ya está endurando más y más. Así lo vamos a dejar un ratito sin moverlo. Luego lo vamos a servir. Esto ya está. Vamos a sacar un poquito para ponerlo a enfriar y mostrárselos. Bueno, terminamos de hacer la poleadita. Aquí está la poleadita de mango. Espero que hayan aprendido para que ustedes se lo preparen en casa. Y mi mamá es experta en hacer esto. Quedó bien rico. Ya lo vamos a probar. No me digan que no se les antoja. Miren, ahí están los trocitos de mango. Y pues yo lo voy a probar, ¿verdad? Yo sé que quedó rico, pero hay que darle su probadita aquí. Este es el que enfriamos, así que provechito, miren. Bien rico sentir los trocitos de mango. No sé si ustedes ya lo han probado. Déjenmelo en los comentarios que yo con mucho gusto los voy a leer. Así que me lo voy a seguir disfrutando y voy a dejar el video hasta acá. Espero les haya gustado y nos vemos en la próxima.